¡Hola! Te doy la bienvenida a RocksGames y te doy la bienvenida a otra partida de Dark Souls 3. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos en el castillo de Lodrig, habíamos llegado a la hoguera del barracón dragón. Y vamos allá. Vamos al barracón dragón. Pues a ver... ¡Uy! Allí hay algo. Allí arriba. Vale, a ver. Vale, hacia aquí creo. Vale, allí arriba también hay algo. Creo que era por ahí, ¿no? Me da la impresión, no sé por qué, que huele a boss, ¿no? Como que va a venir... Dentro de poco vamos a tener que enfrentarnos a otro boss. ¡Wala, pedazo de dragón! Espero que no sea ese el boss, porque me va a dar por el pelo. Estos caballeros de aquí no se levantan, ¿no? No me van a asustar. Ah, este sí que tiene pinta de levantarse, ¿no? Sí, 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 sí. Pues vamos por detrás y... ¡Rágana! ¡Toma! No te levantes, no hace falta. ¡Hala, hala, hala! ¡Uy! Menos mal, ¿eh? Pensé que... Fragmento grande de titanita, porque creo que los fragmentos grandes ya... ...gran lanza, creo que ya no nos hacen falta, me parece. O sea, para, bueno, para las armas actuales, ¿no? Obviamente. Para mejorar a otro así. Vale, este tampoco se levanta. Vale, vale, vaya. Bien, bien. ¡Wala, pedazo de espadón tiene este, ¿no? Menos mal que están durmiendo. Fue, eso tiene pinta de voz, me va a dar para el pelo fijo. ¡Buena, chaval! ¡Dos dragones! Sí, claro, ¿qué más? ¡Uf! Me quitó media vida, no sé ni por dónde pasar, no sé ni con lo que tengo que hacer realmente. ¡Uy! Que me acabo de caer. ¡Ah! Quería verlos desde lejos. No sabía que tenía que matar a dos dragones. Bueno, como para saberlo, ¿no? Si no, no he visto nada. Vale, con flecho no le voy a sacar nada. Rodoya. No, pero no tiene... Te he disparado y no tiene energía. Bueno, estoy muy segura. No voy a meter la patada. Vale, a ver, voy a intentar pasar corriendo, pero ya no sé si es la verdad que voy a juntar más a dos. ¡Uy, chaval! ¡Ay, que muero! ¡Sí, muero, muero, muero! ¡Pues, yo ahora ya no voy a poder confiar la sangre! Pero, a ver, no. Hay algo que no me cuadra aquí. ¿De verdad que tengo que matar a esos dos? ¡No! Vale, sí, yo creo que tengo que tirarme por ahí abajo, ¿eh? Que estos dragones de aquí no puedo matar. Lo malo son las almas que se habrán quedado ahí, pero bueno, ¿qué más está? Son 6.000. A estas alturas del juego, 6.000 las consigo en un momento. Ah, mira, ya me las dejan aquí todo, de hecho. Venga. Sí, era por aquí abajo, ya decía yo. Vale, vale. ¡Fragmento de hueso de ceniza! ¡Sí, perfecto! ¡Perfecto! Vale, por aquí nada. Vale, por aquí otra bajada, que supongo es por ahí. Espérate que voy a ver al final. ¡Uy, qué ruido hacen, eh! Por aquí no hay nada más. Vale. Supongo que da igual si me tiro por aquí, ¿no? Bueno, a ver, voy a tirar justo por donde hay algo. ¡Ah, mírate que ya apareció algo! Vale, vale, el ruido no era del dragón. Vale, era esta cosa. Vale, a ti sí que te puedo dar unos cuantos flechazos. Bueno, de hecho, lo que funciona bien para este es el fuego. Eh, a ver si tengo flechas de fuego. No, no, creo que se me acabaron. ¡Olela, qué pasada! ¡Punto me equipó, eh! ¡Hala, Dios! Lo de la bomba es lo increíble, de verdad. ¡Ahí está! ¡Ah, no te dije! ¿Cómo intenta darme? Ahí está, ya se me acabaron. Pero bueno, por lo menos les he dado uso. ¡Ahí está! Así que normalmente no se suba nada. Venga, ahora esto y ale. ¡Epa, epa, epa, epa! Ya está, vale. Trozo de titanita. Framento grande de titanita. Creo que lo que nos es útil ahora para mejorar el arma es el trozo de titanita, ¿no? ¡Ey, aquí hay algo! Titanita centellante. Tengo un montonazo de titanita centellante, ¿eh? De momento no se ha utilizado. Sé que son para mejorar armas. Venga. Trozo de titanita. Aquí está el cuerpo ese, pero no sé cómo recogerlo. ¡Uy, uy, otro bicho de eso! ¡Uh! No veo nada. ¡Ah! ¡Aparta! ¡Aparta, que te va a matar! ¡Vale, bien! Pero, un ambiente grande, vale. Ok, perfecto. Venga, vamos avanzando. A ver si conseguimos alejar esos dragones de ahí. Porque me da que hay que alejarlos, ¿no? De alguna forma. No hay nada por aquí. Vale. No me gustan nada esos bichijos que se hacen por ahí, ¿sí? Quitan un montonazo de energía. A ver este mensaje. Lagarto delante. Sí, ¿no? Aquí como que se ilumina algo, ¿no? Ah, vale. No, no. Algo para recoger. Una electricidad. ¡Ay! ¿Qué hago? Ah, le doy la espada. Vale. Vale, ahí está el lagarto. ¿Qué he hecho? ¡Ah! Vale, pues parece que por aquí no hay nada. Uy, vuela, 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 vuela. Venga, venga. Todos ahí, venga. ¡Venga! ¡Ah! Voy mal, ¿eh? Voy mal, venga. A ver, concentración. Las cosas que vuelan me dan un repeluz. Ah, pero espérate. No me fastidies. Claro, esto ya lo había visto. No, no, no. Espérate, espérate. Que estoy haciendo el lerdo. No. ¿Qué he dado la vuelta? Ah, qué he dado la vuelta. Qué mal, qué mal. Bueno, he recogido esto. Vale, la parte de arriba. Pero espérate, he dado la vuelta. Uy, uy, uy. No, no, pero vale. Y ese gordo no lo maté. No, no, no. Vale, entonces he dado la vuelta por otro lado, ¿no? Que ya me estoy perdiendo yo. Espera. Este es difícil, ¿eh? ¡Uala! ¡Me dejó una! Me acabo de dar cuenta que ni lo imbuto. O sea, le pego, pero no se echa para atrás ni nada. ¡Ay, que mata! Dios, no sé qué está haciendo, pero me va a matar. Ni se inmuta, eh, con el espadón. Toma ya. A la barda del caballero al lado y trozo de titanita. Vale, ok. O sea, he dado la vuelta, pero vale. He estado... O sea, recogí esto. Ahí está la hoguera. No voy a bajar porque si no tendría que volver a dar la vuelta. Si bajo y recargo frascos, ¿cómo van a volver a aparecer todos? Pero, claro, si me tengo que enfrentar a un boss, estoy fastidiada. Espérate. Vale, ahora bajar por ahí. Vale, esta parte sí que no la vi. Vale, vale, vale. Que ya me estaba liando yo. ¡Epa! Va a tirarle bombas a tu... Ah, y aparte son estas que... Vale, son las bombas estas que no te puedes curar. De las cuales... Intuyo que tiene infinitas. Ballesta de tirador, perno de tirador. Vale, desde aquí hay una buena vista. Vale, y ahí abajo sí que estuvimos, sí. Vale, voy por la parte de arriba. Y aquí no hay nada. Vale, ahora supongo que cuidado porque tendré que tirarme desde... ¿No? Digo yo que tendré que tirarme. No, no, porque vuelvo a la parte de abajo. Esto es un poco lioso, ¿eh? Volvería a subir por ahí. No, espérate. Tengo que tener cuidado a ver por dónde se va. Vale, he estado dando un poco de vueltas. Yo creo que me tengo que tirar por ahí. Voy a recargar en la hoguera. Y... Y veo si el camino es por ahí. A ver. Venga. Con 20.000 armas no me llega para subir de nivel. Así que no voy a volver al santuario. A ver. Vale, ahí ya tenemos todos los frascos de nuevo. A ver si había ido por el lado izquierdo. O sea, si me tiré por el lado izquierdo. A ver si ahora... Creo que había... A ver. A ver, a ver. Porque creo que era por el otro lado, ¿no? A ver. Tenemos ahí... Sí, ahí. Eso no lo recogí. Vale, porque no se ha comunicado ese lado con este. Vale, pues me voy a tirar. ¡Uh! Dios. Me voy a tirar por el otro lado entonces. A ver si me dejan. Cuando dejen de... De disparar fuego. Ah, aquí. Bien, bien, bien. ¡Uh! Menos mal que no me tengo que enfrentar contra ello. Por lo menos no así de cara. Trozo de titanita. Perfecto. Esta zona me está encantando, la verdad, ¿eh? Está chunguilla, ¿eh? Está difícil, pero me está gustando. Venga, vamos. ¡Uy, uy, uy! Hay un tirador de esos, pesado. A ver si hay alguien más. Ah, sí, sí. Ya viene de la barda. Vamos a alejarlo para que el tirador no nos esté fastidiando. ¡No! ¡Hostia! Qué mal lo hice. Me olvidé el bichejo de ese de parte. Menos mal que estoy al lado de la hoguera, ¿eh? Me lo hice mal, mal. Me olvidé el bichejo de abajo que me estaba pegando también. Y encima va y me marca el de abajo. La marca el de abajo. ¡Ay, qué lío de cámara, por favor! Me marca el de abajo encima, que no quiero el de abajo. Bueno, venga, voy a tener que enfrentar a ellos aquí porque está ese de abajo pesado. ¡No! ¡Ah! Vale. Vale, menos mal, ¿eh? ¡Muérdate rápido! Vale, venga, venga. Ahí está el de las flechitas tocando la nariz, que es lo único que sabe hacer. Porque realmente, o sea, solo molesta realmente, ¿eh? El de las flechas, es que de verdad, es que está solo ahí para fastidiar. Vale, a ver. Camino por aquí arriba. Vale, que va ahí a la cola del dragón. Vale, y por aquí. Vale, esos dos de ahí se van a levantar, ya me los conozco yo. Por aquí hay uno oculto. Es que ya me conozco yo estas trampas, ¿sabes? No, no, no. De uno en uno no puede ser, ¿no? Como siempre. ¡Hostia, se apunta otro detrás! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, bueno, ¿esto qué es? ¡Hala, hala, 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 hala! Y si encima no le doy ya. Está claro que me hace falta subir resistencia, ¿eh? Y fuerza. A ver. Vale. No sé si me dejé algo por aquí. No. Vale, vale. Pues creo que no había nada más por ahí, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba este aquí? No, nada. Y por aquí estaba cerrado, ¿verdad? Sí. Vale. Pues sí, venga, vamos, vamos. Por aquí, por donde está el dragón entonces. Muerte delante y luego tesoro. ¡Uf! Vale, ¿cuántos caminos esto se bifurca? Esto parece de mentira, ¿no? Parece como que hubiera una puerta detrás. Y oigo algo. Oigo algo. No lo llego a ver. ¿Hay algo colgado ahí o qué? Qué miedo, de verdad. Oigo algo, pero no sé muy bien. ¿Gema burda? Vale, de eso lo que hay abajo, ¿no? Oye, y esto es muy raro, ¿no? Gran alma del soldado. No ni más. Vale, a ver. Vamos a ver lo de abajo, a ver. Cuidadito, eso sí. Cuidado con derecha. Sí, de hecho hay una mancha de sangre. ¡Oh, my God! Sí, es la bailarina, ¿no? Bueno, la bailarina no, el otro. ¿Cómo se llama? No es la bailarina. Es que no me acuerdo cómo se llama este. Ya nos habíamos enfrentado a él. ¿Y hay que matarlo de nuevo? Me va a hacer papilla. Bueno, a ver, venga, vamos a intentarlo. Ahí. Deseándome suerte. ¿Y por qué no lo tengo marcado? Uy, es que me mata. ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata por un golpe! ¡Que me mata! ¡Uf! Esto que de irisil. Casi me mata. O sea, casi me mata. Lo hice mal, mal, ¿eh? Un pequeño monibor. Digo yo que este no vuelve a aparecer, ¿no? Vale, aquí hay dos cofres, pero me da que son Mimics, ¿no? Otros cofres. Esperad que voy a romper todo esto primero. Vamos a dejarle la casa destrozada. Y ahora vamos a ver los cofres, a ver. Vale, esto es un Mimic. Y este de aquí, no le veo la cadena. Ah, está hacia atrás. No, este es un cofre normal. A ver. Es cama de Titanita. Este es un Mimic. Y este... Un cofre normal. Vale. Titanita es enterriante. Me gustaría abrir estos dos Mimic porque seguro que... Bueno, seguro. A ver, igual dejan algo interesante. Pero es que ahora mismo voy solo con cinco frascos. Y no sé dónde está la siguiente hoguera. Lo típico. Luego, fuera de cámara, me recorreré esta zona. Tengo pendiente de recorrerme también la zona de Irizil, la de Anor Londo, porque me deja un montonazo de cosas por ahí. La mazmorra de Irizil y Anor Londo. Que igual lo traigo en un directo, porque como ya lo habéis visto, digo, pues... Bueno, igual en un directo lo vuelvo a recorrer. Así que... A ver, a ver, a ver. De momento no voy a abrir los Mimic porque no sé que me ataque ningún Mimic al de estas cosas. Vale, ahora sí me voy a tocar hacer por dónde pasar. Vamos a analizar la zona. Vale, a ver, voy a intentar pasar corriendo por allí. A ver. Voy a hacer que dispare fuego primero. A ver, a ver si puedo. Sí, porque hay otro camino. Vale, a ver. A ver, venga. No, pero está todo en llamas. Esto no... Vamos a ver qué pasa aquí. A ver, voy a ver si... ¿Tengo alguna armadura que me haga momentáneamente un poco inmune al fuego? O sea, un poquito, a ver. Bueno, y así vamos ahora mismo. Con este aspecto. A ver si así me queda menos el fuego, a ver. Vale, sí, se me quita igual. He llegado, he llegado, he llegado. Cúrate. Yo no sé si era por aquí, pero... Pero esto es muy raro. Ahí me quedan dos cosas para recoger. Que pase de pararme. Uy, que me sigue dando el fuego. La madre que no. ¡Hala, hala, hala! Ah, pero si hay que hay uno. Vale, ya con el fuego. Vale, ya. Vale, ya. Vale. Pero si sigue. Puedo ver, pero... ¿La distancia o qué? Vale, no. Entiendo que es alguien que me está disparando bombas, ¿no? Sí, aquel, aquel. Pero déjame cambiarme. ¡Ay! Qué pesado, ¿eh? Voy a recoger eso a ver si puedo. Y quiero cambiarme... Bomba de incendiaria. Ya. Claro, y aparte hay barriles explosivos. Espérate, a ver. Quería cambiarme el atuendo, pero... O sea, está ese pesado. Usando de bombas. Y encima creo que hay barriles explosivos. Ah, no. Hay dos pesados. Vale, vale. Dos. ¡No! ¡Madre! De verdad, ¿eh? Ya viene el otro. Y creo que hay más. Espera, espera. Porque viene algo siguiéndome. ¡Qué tío! ¡Toda la familia aquí! ¿Qué mamá están? A ver, a ver. ¡Qué difícil! Que quiero ponerme mi armadura. ¡Oh, Dios! Déjate de lanzar bombas. ¿Quieres de una vez, tío? Así cualquiera no te fastidia. ¡Hala! Otro. Bien, muy bien. Voy a morir. ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Muy fatal, ¿eh? Muy fatal, de verdad. Y encima está lleno de barriles explosivos esto. Eso, eso. Mano a mano. Déjate lanzar bombas. Venga. Ahí hay otro. Que también me va a lanzar bombas, ¿no? Es que no me dejaron poner mi armadura. A ver, voy a intentar recoger aquello. Ahí hay más. ¡Uf! Voy fatal, ¿eh? Voy fatal, fatal. Chao, adiós. Último frasco. Que la fuerza te acompañe. Hay otra cosa que se mueve. Bueno, estoy fatal aquí. Estoy rodeada, ¿eh? A ver, ¿me vais a dejar poner la armadura? Aquí. Voy fatal. Adiós, mundo cruel. Voy a tener que volver con un hueso de regreso. Gran arma de soldado anónimo. Ya no tenemos frasquitos. Hay el bicho ese que es horroroso y que me va a dar pa'l pelo. Me va a dar pa'l pelo seguro. Seguro que tiene que... Digo, seguro. Bueno. Debería haber una... ¿Cómo se llama esto? Una... Un acceso rápido, ¿no? Una trampilla de estas. Trozo de titanita. Yo no sé si tengo que ir por aquí. ¿Me estoy dejando el otro camino? Vale. ¿Esto qué? ¿Es una parte del dragón? Si le pego, ¿qué? Me va a... Me va a... Bueno, me va a fundir si le pego, ¿no? Es cama de titanita. Pues nada, vuelvo. No sé. Bueno, que no tengo frascos, ¿eh? Lo veo chungo, ¿eh? Lo que me queda claro. ¿Eso es parte del dragón? A ver, voy a intentar matarlo. Lo tengo difícil, ¿eh? Lo tengo difícil. Voy a probar con... Como a eso le hace daño el fuego, tengo algunas bombas. Espérate, a ver. Me las voy a equipar. A ver. Vamos allá. Es que no sé muy bien qué es eso. No es parte del dragón, ¿no? Es que no sé si matarlo o no matarlo. A ver. Vale, ya está. Me he quedado sin bombas incendiarias. ¿Qué es eso que tira? Las manos... ¡Ah! 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 Trozo de titanita y asco. ¡Vuala! Y un montonazo de... Vale, vale. Un montonazo de... De almas. Fragmento grande titanita. ¡Ah! Vale, genial. Y el dragón ha desaparecido. Sí. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Ah, el otro dragón está muerto. ¿No? Espera, ¿te voy a salir con cautela? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, sí, jajás. Con cero frasco, pero bueno. Vale, cuando llegue el momento me pongo el asco. Y a ver, y a ver si... Si salvo un poco... El Q. A ver. Allí hay algo más para recoger. Asco, bien. Otra asco. Lo que pasa es que solo me puedo poner un asco, así que... Gema refinada. Una de electricidad. Perfecto. Y voy viendo con mucho cuidadito, porque aunque los... Aunque los dragones estén muertos... Vale, ahora sí. Ahora sí, tengo la hoguera aquí al lado. Vale, vale. Vale, podría recargar en la hoguera, que es lo que voy a hacer entonces. Sí, sí, sí. Ya no... Vale, ya puedo cortar camino por aquí. O sea, la parte de cortar camino es esta. Vale, vale. Rápidamente voy a viajar al santuario. Y así subo un nivel de resistencia y de paso compro algo, si es que me llega. A ver. Y vamos a... Tenía un... ¿Qué era? ¿Un fragmento o un... Que no me acuerdo ahora. Sí, vale. Genial, genial. A ver, a ver. ¿Reforzar arma? Sí, podemos. Podemos reforzar el arma. Bien. Vale, vale. Espadón más siete. Ay, puedo seguir subiéndolo. Qué bien. Pues venga, espadón más ocho. ¡Vuala! Y espadón más nueve. Eh, voy a notar una diferencia, eh. Ah, y ahora losa de titanita. Pues venga, pa'lante. Sé que las losas son difíciles de conseguir, pero como voy a seguir utilizando el espadón. Espadón más diez. ¿Qué es? Refuerzo supremo de armas. Me han dado un logro y todo. Vale, vale. Genial. Y el arco, no, porque falta trozo de titanita. Vale, vale. Ok. Aumentar uso de frascos, creo que no. Vale. Me quedo con dos mil ochocientos, que no sé si... Y el ladrón creo que tengo que volverlo a matar. De viaje, me parece, ¿no? A matar, a ver. A matar, digo, a robar. No, pero no quiero estar alrededor y morir, considero tu amigo. Enviarlos aquí. Vale. A ver, en esta partida, a ver si llegamos a la siguiente hoguera. Vale, ahora sí, ya podemos cruzar por aquí tranquilísimamente. Me ha encantado esta zona, ¿eh? Me ha encantado. Está difícil, pero me está gustando. Me quedó la parte interior también. Vale, un asco. A ver. No, de hecho lo veo, pero no puedo ni abrirlo ni nada. Vale, nada. Ok. Vamos por aquí. Por aquí, cuidado, porque ahora estamos... Ah, digo, no hay más que decir cuidado. Y pensé que me daba tiempo de pasar corriendo. Resina de pino pálida. Y afuera hay uno. Y aquí este cofre. Ah, otro mímico. Está lleno, ¿eh? Está lleno. Oh, no, no. Ese creo que es el que llama a los demás, ¿no? No. No, llames a nadie. No te conozco yo. A todo esto. Me acabo de dar cuenta de que ruido un poquito más lento con esta armadura, ¿eh? Sí, es como que le cuesta. A ver. A ver, me voy a poner aquí un momento. Peso de equipo 53 de 67. No me gusta nada. Venga, vamos a cambiar. Pesa demasiado. Peso en... 46. Ahora un poco mejor. Sí, ruido un poquito mejor. Es que ruido a súper lento, ¿eh? Vale, a ver. Por aquí fuera. No vi lo que había. Es cama de titanita. Uy, uy, uy. No, no, no. Trozo de titanita, vale. ¡No! Ah, ¿qué acabo de hacer? Bueno, da igual. Pedazo de barra tengo. Tenía... Pensaba que tenía puesto los frascos abajo y es verdad que antes me había cargado la... Ay, ay, ay. Por no ver. Por no ver. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Vamos ahí... En modo fogoroso. Bueno, vamos a decirlo bien. Hemos reavigado la llama. Que luego me decís que me invento las palabras. Uf, paso de esos. Vale, pues por aquí, ¿no? Oigo cosas ya. Gran arma del luchador exhausto. Oigo cosas. A ver, una hoguerilla, ¿no? Por aquí debería haber una hoguera, ¿no? Tiene pinta. Aunque claro, también tiene pinta de voz, ¿no? Vale. Uf, esos caballeros son complicadetes, ¿eh? Vamos a darle aquí. Tirar de la palanca. ¿Ha sonado una música? ¿Ha subido algo? No veo... No veo dónde está subiendo. Ah, vale. Que he abierto eso. Vale, sí. Entonces es un pasaje rápido. Vale, vale. Ok. Uh, ahí hay gente cabrea de abajo, ¿eh? Vale, lo que era de esos dos. Mira, mira, mira que cabreos están. Por favor. Uh, ahí hay un bollón de peña chunga. Mira, mira. Si me quiere pegar desde aquí. A que te pegue un flechazo. ¿Podré pegarle un flechazo? Lo que pasa es que se va a reír de mí, claro. Ah, ese, ese es el malo. Ese es el malo, de verdad. Porque lo cura. Ah, espérate. Pero de aquí no puedo. Esos dos de ahí, esos dos cabrosete de ahí lo curan. Ese, ese. Ese uno y el otro. Ah, lo que pasa no los veo desde aquí. Ah, lo que pasa es que me he caído. Uh, hostia, tío, 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 tío. Adiós, adiós. Uh, que me sigue. Espérate, déjame cambiar de arma. Ahí está. Ahí está. Que no quiero... Que vengan nosotros dos a curarte. Bien, bien. Uf, ahí hay otro. Allí hay otro. Tanta flecha, tanta flecha al final. Vale, a ver. Eh... Vale, aquí hay algo. Ascua. Vale. Abajo de otro caballarete. Hora de alas. Vale, a ver. No sé si tengo que ir por abajo. Ve arriba. Y hasta creo que esto es un atajo. Y si hay un atajo, igual hay algún boss, ¿no? Uy, uf. Uy, chaval. Me mata. Bien, 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 bien. Armadura del caballero de Lothric y... Titanita, ¿no? Vale, pues entonces nos queda enfrentarnos al boss. Vamos allá. A ver si con 12 de... Con 12 frasquito nos... Nos apañamos. Se oyen cosas. Ah, mira, una señal. Vale, perfecto, perfecto. Aunque... Bueno, voy a intentar... Ah, vale, y esto es un NPC. Vale, pues igual lo invoco si es un NPC. Para matar al boss. Vale. Hay algo más. Voy a recogerlo y nos vamos a enfrentar al boss entonces. Medalla de la luz solar. Tenemos varias ya. Vale, y esto es un ascensor, ¿no? Vale, y ahí está el boss. Una escalera. Ah, y voy a matar a este dragón también. A ver si puedo matarlo desde aquí. A ver, con bombas, a ver. Espero no caerme. Ya me conocéis. Toma. No sé yo si llegaran de bombas, ¿eh? Ahí está. Muerto. Muerto el dragón. Ay, dejó algo. Ah, trozo de titanita y asco. ¡Woo! Genial. Vale. Pero no, vamos a subir por aquí. No me voy a tirar de momento. Vamos a subir por aquí. Y a ver qué hay por aquí. Tiene que haber algo, ¿no? Digo yo. Vale, aquí hay dos tíos. Ah, mira. Así también lleva... No, no me dispares. Uf. La madre que... Uy, me he quedado poca energía. Uf. Tío, el de las flechitas lo odio. No sé si lo he dicho ya. Ah, fermento grande de titanita. Vale, ya está ligera. No sé si lo he dicho. No sé si lo he dicho. Toma. Bien. Menos mal. Feramento grande de titanita. Ah, por lo menos podría haber dado un trozo, ¿no? De titanita. ¿Un cofre? Yeah, un cofre. Es cama de titanita. Ah, vale. Está la puerta de aquí abajo. Vale, ok. Restar en el altar de la luz solar. Bien. Tenemos un montonazo de... Alabar al sol. De medallas de la luz... De la luz solar. Tenemos 30. Vamos a dar las 30. A ver si me dan algo. Juramento sagrado. Gran lanza relámpago. Perfecto. La lealtad. Tu juramento se ha incrementado. Has ganado un rango. Hombre, con 30 medallas. Bien, bien, bien. Vale, a ver. Me queda este ascensor de aquí. A ver, vamos a abrirlo. A ver si hay algún pasaje o algo. Mira qué cara llevo. Ah, vale. Aquí abajo, ya. Donde estaba así. Sí, sí, sí. Vale, donde está la otra hoguera. Ok. Ok. Vale, vale, vale. Ok. Venga. 8 frascos en vez de 13. Bueno. A ver. Voy a ponerme un asco, eso sí. Vamos a ponernos un asco. Así invento un poquito más de... La barra de energía. Que tengo 52 ascoas. Así que... Usar. Y a ver, a ver. Venga. Vamos allá. Atravesar la niebla. Ahí está. Vamos. Y... Vuela, tío. Pueda eso de bicho. Me va a dar por pelo. ¡Uh! Sí, sí, sí. Colega. Asesino de dragones. Déjame en paz. A ver cuánto le quito. Uy. Uy. Vale, 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 vale. Yo te empiezo a entender. Ok. 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 Cuando mete ese golpe de la leche. Levántate. Levántate. Vive en dos juegos. Sí, pero no me da tan mal. No me da tan mal. Hombre, no. Ahí sí que fue justo, tío. Muerte por caída. No me fastidies. Podría haberlo matado. No. No. ¡Suscríbete! 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 Alma de dragones, ya no sé lo que digo Alma del asesino de dragones, supongo, ¿no? ¿Era? ¡Qué bueno, sí! ¡Sí! No hemos conseguido, bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Vual a 93.000 almas! Me olvidé ponerme la cabeza del Mimic De la emoción Vale, vale, bien, bien No fue difícil, eh, la verdad La fece que perdí fue por tonterías, la verdad Y estuve a un golpe ahí Bien, bien, hogar encendida, vale, perfecto Pues nada, nos vamos al santuario Uf Eh, perdonad que no hablase mientras lo mataba Es que no, no quería que me matase Y estaba ahí, bueno Venga, vamos al santuario Voy a subir de nivel Que seguiré subiendo resistencia Y nos vemos en la siguiente partida, entonces Dale un like Por haber matado al asesino de dragones Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao!